Este castillo, que gracias al señor Eño Marcos León, Eño Marcos León, que es por la estrella Marcos, gracias al señor Sabino Pugo Guaján, que es por la gloria Ramón Marcos, este castillo lleva por nombre, dos estrellas de Aragüer. 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 ¡Ya no jaron! ¡Ya no soplon! ¡Ya no pechizan! ¡Y un casito! ¡Oiguenos! ¡Ya no! 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 ¡En México! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la 27 Bahías, tu amigo! ¡Eso! ¡Listo! El mismo que me traiga una cervecita de escenario se lleva un CD en vivo de la Orquesta de Proción Tropical. ¡Al toque, al toque, al toque! ¡Vamos! A ver... El que me entrega la casa completa de cerveza que le voy a regalar a la señora. ¡Vale, Manolo! ¡Nadie quiere! ¡Salud, Manolo! ¡Y si no hay mujeres! ¡Al respecto de valores! ¡Oroja! ¡Listo! Dice que me quiere... ¡Me quiere ella! Dice que me ama... ¡Ay, ay, ay! Pero no lo dice... ¡Y todos los cantamos! ...en el corazón... ¡Bien fuerte! ¡Ámame! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Bacheteale para que te quieran! ¡Ámame! ¡Ámame, mi amor! ¡Quieres! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡Ámame! ¡Quieres! ¡Y las familias paredes con las manos arriba! ¡Por favor! ¡Ámame, mi amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Saca las manos del vecino! ¡Quieres! ¡Súbrime! ¡Amame, si me quieres! ¡Te quiero! ¡Dime, si me amas! ¡Escúchame, Peña! ¡Pero ya no hay nada! ¡Como, foco, foco! ¡Pero ya no hay nada! ¡Y ahora, todos los diez muertes! ¡Ámame! ¡Miraditos, arriba! ¡Viva! ¡Pieresme! ¡Y las marcas que sueles! ¡Que sueles! ¡Ah! ¡Me! ¡Pieresme! ¡Pieresme! Tu amor que es para mí, todo una ilusión Amame, si debes de tu mano, te quieres vivir ¡Pieres! Tu amor que es para mí, todo una ilusión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!